Una obsesión por la limpieza que tuvo su punto álgido con la llegada de una marea de jóvenes que conocimos como pies negros. Y esto trajo de cabeza a un ayuntamiento empeñado en asearles y cortarles el pelo gratis. Sí, una temporada que estábamos muy de moda, sí, sí, sí. Una semana antes ya empezabas a ver. Entonces los pies negros llegaban como, o sea, rompiendo un poco o colonizando muchas áreas, ¿no? Y estaban bastante presentes. Y yo creo, mira, es un símbolo de una época. La movida de ayer, mira, que se cogieron aquí un mogollón de peña y se los llevaron todos para adelante. Y luego los cortaron la cresta. Esto era el reino de la libertad. Venía gente hasta de Alemania. Los más guarros, los más sácratas y los más guarros del mundo venían aquí. Porque es que aquí valía todo. Y claro, dices, si has abierto esto, la boda, y has traído a todos los mendigos del mundo, en una época en que estaba bastante de moda esto de los comedores de basura y esto, entonces, claro, se venían aquí. Venían dos días antes, ¿no? El tema pies negros también llegaba con el tema panqui. Y dices, aquellas crestas eran... Yo me encantaba. Yo hubiese organizado un concurso. Si un tío va flipando por la calle, que le corten la cresta es muy chungo, ¿no? Tres meses fuera de casa, no sé qué, pues que había enfermedades. Y había enfermedades contagiosas, ¿sabéis vosotros? Entonces, pues bueno, en un momento determinado... Pues había sífilis, había... ¿Sabía con aquello? No creo que estaba extendido el SIDA. No, 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 no. Sáquenme la tele... No, no, no. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Podéis permitir esto? Venga. ¡No queremos discriminación! Pues se le ocurrió al alcalde a Robles en aquella época, pues aparte de los folines que había, pues coger aquel día y decir, bueno, pues hay que lavarse, hay que esto, y les cortaba el pelo, o sea, les hacía una desinfección de arriba abajo y les entregó ahí ropa, les entregó de todo. Y entonces allí se les duchaba, se les daba ropa y decían que lo que querían chupas, y me decían, chupas, chupas, chupas un chaqueta, me decía uno, negras, de cuero, igual le dabas una camisa o un buzo. Te cogían cuando estabas dormido, cuando estabas dormido te cogían, ¿no? O sea, a todo el mundo se lo llevaron a comisaría, le quitaron la ropa que no se la querían devolver, le cogieron, les cortaron el pelo. Me parece muy bien. A mí muy bien, porque nos contagian la lepra. Ahora mismo lo hemos visto ahí, van todos hechos unos guarros, ¿eh? Y les hemos dicho, han dicho, nos dan algo para comer, le he dicho, y le ha dicho mi señora, algo sí, pero para jabón. Y dicen, ustedes son unos desgraciados, nos dicen. ¡Mata ya! ¡Mata de discriminación! ¡Fuera! ¡Habráis de dictadura! ¡Mata! ¡Ah, mira, aquí está, aquí está toda la movida! ¡No lo rompas! ¡Ahí están las crestas cortadas! Pues me parece estupendamente que hagan una limpieza plena, que la ciudad esté completamente de toda esa zaborra que anda por ahí suelta. No, no somos gente pacífica, mira, vamos a nuestra bola, pero nos molestan, y cuando nos molestan, entonces tenemos que ir a mala hostia. Había, entre ellos había gente maja, pero otros eran muy folloneros, los famosos pies negros, que no sé quién será de ellos, se les he hecho en falta de las tenaborcias, aquellos jardines repletos y demás, se les he hecho en falta algunos. Hombre, a mí no me molestaban, es más, yo creo que enriquecía de alguna manera todo ese universo. ¡No, no, no, no! Había una repercusión en todo el estado de la leche, los llamaban todos los días, todos los días los llamaban. Ustedes son racistas, somos higiénicos, les queremos cuidar y que tengan, ellos quieren chupas, pero chupas no hay. A mí ayer casi me la ligan, y esta mañana me han pillado durmiendo y casi me la cortan también. Faltó el cantunduro, a mí, no te rías que es verdad. A mí también me parece humillante que en unas fiestas tengamos que estar aguantando el que tiren porquería por la calle, el que rompan cristales, el que no se puedan dar de la suciedad que hay, del olor que echan, etc. A mí si van como todo el mundo, respetan a todo el mundo y están limpios, por mí todos somos iguales. Vayan como vayan, pero sin molestar a los demás nunca. Estamos cantidad tranquilos aquí a nuestra abuela privada, aquí todos como locos, como tiene que ser, porque estamos en fiestas.